Pega, 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 pega Pega, pega, pega Ahora si que me pido el combo Me pido la Me pillo la cacharra o que? La garra En vez de lo de tanki, si no? Creo que ha sido el técnico que se ha venido Antes del que te cuento Para ponerme la voz Alistar eh, mi Alistar es clean De cojones, no es broma eh Si lo banean, cual es el siguiente? Amumu Amumu Ced Amumu Ced es Goz eh, porque gritas? Porque estoy motivado, coño Os sienta mal o que? Ha troleado eh? Vale 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 Pues es lo que hay, me puedo tirar ahora eh? No es broma eh Dale a la Leona A la Leona, a la Leona Está muerta Coquete, no me jodas eh Si, 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 la matamos eh Moción de imagen nadie eh Ahí está Ah, worth it Vamos eh, peleamos Pégale a la otra, la otra, la otra Pégale a la otra o que se va a morir A mi no me va a dar nada la Leona A mi no me va a dar nada la Leona A mi no me va a dar nada la Leona Ya está bueno, nos pegamos todos de coño Tienes ulti tu eh, quieres que matemos bajo torre o que? Te hago una esquemita Te estoy hablando Hello Hola, me tiro Tengo ulti main, me meto bajo torre? Revencito o que? Es que no, no tengo muy claro A ver si salen bro, métete aquí en el bus y despegas flash q No No Hombre no creo Me meto a la o tampoco ahora que está un toque Que es lo que te gustaría que hiciese Revencito? No lo tengo claro bro, es que estoy tan concentrado Como que no lo tengo claro que está uno de vida La mato yo coño, vamos anda Mata por favor Dios de mi vida No lo tengo claro Me pego un tiro en la polla directamente o como va A esa la matamos eh Ha troleado eh Oh mierda no llego Vale he troleado yo Tengo combo igualmente ahora eh La puedo matar eh La matamos Aún su puta madre Ya esta la polla ya Va por el culo hija de puta coño Dame la puta kill Como ya me he puesto malo Hay que pegarse eh, con todo eh Hostia que acabo de hacer Me pego una puta troleada No 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 Osea tengo manos de cerdo hoy eh Es duro esto eh Da igual esto escucha Lo arreglo que lo arreglo que lo arreglo que lo arreglo A la leona Pero resetea trocito de mierda el otro loco Vale yo, escuchame yo me puedo remar esto eh Voy a ser un bicho lo que... Atrás, atrás, atrás Vamos a ver Vamos a ver Hermano, tienes que dar las actividades Stun Ya esta Es worth it Pero como puedes fallar tantas cosas Que no he fallado gilipollas Te lo he empujado eh, bobo Que te pasa Claro que esta sola Vale, no Le meto una a esta eh Hay que irse Esta viego eh, esta viego eh Tres Dos Uno Tengo ultimate Pega, 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 pega Pega Lo que hago jugar que es Lo que hago jugar Ahora si que metí el combo Escuchame ¿Soy supa o que? Pues estoy jugando increíble Escucha me pillo la... Tengo baiteao el barrier hasta el ultimo segundo eh Me pillo la cacharra o que? La garra ¿Que es la cacharra? Te pillare la garra en vez de lo de tanki Si no? Para pegar hace daño Escucha que yo tengo la puta warmog eh Al minuto trece Ahora tenemos que lidiar con este tío Opa, creo que ha sido el técnico que se ha venido antes del que te cuento Para ponerme la voz No se que me esta pasando hoy de verdad Y no fallo yo una con este eh Y no se que coño De verdad que no se que cojones me esta pasando con el punta Osea no se que me esta pasando, no broma eh Me estais pegando una puta troleada Y mira está aquí eh ¿Vamos a poner o no? Vale, worth it, worth it Mira esta, mira esta Mierda tú, se me había gastado Tú eres tan muerto, ¿no? No, pero esto es tan muerto Pero me... ¡SU NORMAL! ¡De mierda! Date una puta vuelta al otro lado, loco Tengo que tener cuidado que si me engancha, me voy al cojo Joder, no puedo hacer más aquí Y el otro se ha ido de la mierda, eh Sáltale, sáltale, sáltale directamente Sáltale directamente Está bien Le he salvado a este, para que no te mates Se han tirado por mí, eh No puedo hacer más aquí, lo que tengo En serio Esto no cava tres kilos ahí Esto es lo que tiene que hacer Cuidado ¡LOQUETERO! No te confíes, hombre Que va a ti va a 13 kills Revencito Mira a Katarina Qué hija de la grandísima puta 0-11 Nice one, loco Hostia puta Este hijo de la grandísima 0-11 y 0-10, eh Pero que lo vamos a carrer a Reven Vale, esto cómo lo hacemos Mira, mira, mira Hay que meterse No voy a dejar que termine Eso ni de coño ¡Gilipollas! Vamos a matar Vamos a matar Y ahora hay que ir aquí Mételo en el ult y haz algo, loco Este tío es un mierda Te lo aseguro, eh No hace nada, loco Y el viejo, mira El viejo casi se muere con no sé Leona No entiendo nada El gilipollas este Es el que más tonto he visto en mi vida Te aseguro, eh El que más tonto No, bro No sé, tío Nadie me pelea, hermano, tío Me cago en su pura madre, loco En serio Me he titiado Qué cabrón Peleame, eh, tío No te vayas a como un loco pa'lante Vamos a ver Que el puto retaja Pero tienes que proteger a mí No eres un asesino Que lo sé, que lo sé O sea, la otra estaba a un toque Le he tirado la W y ha tirado la R El otro y se ha muerto Oye, canegro ¿Qué? Escúchame, ¿eh? ¿Tú cuántos combos has fallado? Que me han pasado el clip aquí del morde Pues dos o tres ¿Tú cuántos combos has fallado, tío? Algunos he fallado, sí La verdad que no he estado fino Con la discuridad y es raro Porque entonces puedo que se vean bien Necesito, de verdad, por favor Que alguien los cuente Necesito saber exactamente Cuántos combos has fallado acá, negro Es que después yo voy a hacer partidas malas Pero es que cuando las tenga este cabrón Me va a ir al cuello Entonces yo llevo a un par A ver, que tú tenías una puta basura Y no te he dicho nada ¿Cómo? Y te estoy apoyando Ya Pero, mi cero Eh, 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 un momento Rebesito, matamos a Leona Que está a un toque Pues no sé, bro No sé Está a un toque A ver Lo lo sé Me la respeto Me tiro yo Lo sé Cuidado, ¿eh? Vienen por detrás, ¿eh? O sea, nos han invadido, ¿eh? Entiendo Vale, abeño, te calientes Que te parto la puta cara, vaya Vale, no voy a partar nunca No dejes que me haga esto, tú No dejes que me haga esto, tú Toma doble, doble de este ¿Tú también? Estoy muerto, loco Claro, esto es una puta fumada Me estás vacilando Nada, pero esto Esto es Ghost Team Porque son españoles, ¿sabes? Los de bot Hay que matar a esta, ¿eh? A esta, Dios ¡De mi vida! Me he juntado la polla Esto es muy duro Te lo juro, por Dios Estos hijos de la gran puta Que no sé de dónde se escapan De verdad Esto Yo no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo No puedo con esta peña De verdad Va a acabar conmigo esta gente Entiendo que es esa, ¿no? Vale No me lo puedo creer Vale, mola Podemos matar aquí, a todos No, vamos a matar Estoy muy timpeado esta partida, ¿eh? Estoy súper timpeado, chaval No te das una idea, ¿eh? La verdad Me quiero ir a África Esta partida Está dando de todo, ¿eh? Ay, no, esto es un poco Está al 6 Tiene que morir, ¿eh? Es lo que hay, o sea, tiene que morir, ¿eh? ¿La matas o la mato? Vale, 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 vale Bien, 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 bien Bueno, esta no va a freezear, ¿eh? Que no freezee, que no freezee, que no freezee Que no freezee Pégale, pégale No me va a hacer a Kardus Pégale Dime, claro Claro, es que Revencito, ¿eh? ¿No puedes hacer esto? ¿Otra Q? ¿Otra Q? Claro, ya nada Cabrón Pero no tiene eso Esta la matamos, ¿eh? Esta es la camisa cerca, ¿eh? Mátala Pero no hagas ese cunti ¡Hijo de puta! Seguimos, seguimos 7, 6, 5, 4, 3, 2 Nada, pero no tengo daño Para matar Juega con Nudo Último 15 Oh, cierto Justo está el otro ahí No pasa nada Estoy Estoy No pasa nada No pasa nada Esto me ha explicado Está la Riven, pero la Riven esta es un monstruo Sí, pero la mato, ¿eh? No se caliente La voy a matar, ¿eh? Gasto todo Es un normal de mierda Retrasado De los putos cojones Te he salvado He gastado todo en ti Brandt Are you Estúpido, loco Es estúpido ¿Los GH es esto? Me tengo que hacer la espada ciclo GH Good hands Chupamela Este tío es muy malo Muy malo, ¿eh? Lo digo, o sea ¿Cómo no vais a hacer esto? ¿Con mi intro o qué estáis hablando, coño? Ven aquí andas Voy a hacer algo Voy a funcionar esto un poco ¡Dios! No sé, soy yo No, no es que me estoy vaciando Es que soy un monstruo Va, Snasher, ¿eh? Snasher Deja abrazarte Déjame abrazarte Papayita, papayita Rico, bami Vale, bajo, ¿eh? Bajo, bajo Hacemos, hacemos Colapso Colapso Vamos ¡Seguimos, seguimos, seguimos! En Yo digo que en C60 Y punto En serio A ver, no vamos a liar Que da tiempo a En Si no te mueres, normal En, por favor Al cacharro ¡Al cacharro! ¡Trinda! ¡Eh, los minions! ¡Winions! ¡Winions! O sea, es que en el momento en que se duda Se pierde la partida Si vamos pa'lante Se hubiese terminado El problema es que me he quedado un hit Si yo llego a tener vida Yo creo que quizás podemos acabar Hombre, te has comido cuadros Me mataban de un hit ¡Vamos! Hay que confiar Vamos, Adriel Esta remontada Para mi mental es muy buena Lo hace a Redietto Yo llegamos a perder esta partida Y yo dropeaba la serie Yo estaba ya roto